Bueno, vamos a ver esta noticia que nos envía Luis José Daniel Bencosme desde Moca, que nos envía esta información, donde se expresan los comunitarios que son afectados por el incendio del vertedero de Moca y la situación por la que viven y que nosotros sabemos que es realmente una condición bastante difícil, donde estos comunitarios pagan la consecuencia de los incendios que se dan en este vertedero. Esto es lo que da, estas son las informaciones y gracias a él por enviárnoslas aquí en este espacio. Los camiones que están trabajando aquí en la zona, pero todavía no han venido ni de visita al barrio y a salud pública también. Quiero desmentir algo del señor gobernador de Loneo Valle, que veo en las redes sociales, en algunos canales de red nacional, internacional, como CDN y otros canales que por vía de la Fuerza Aérea y el gobernador han acabado de sofocar el incendio. Miren la muestra ahí atrás. Yo le quiero decir, señor gobernador, ya este pueblo está harto de que situaciones como esta se cojan como política. Y para nadie es un secreto. Mira el incendio ahí atrás como está. Claro, un helicóptero o tanque de la Fuerza Aérea hizo un trabajo por un día, pero eso no fue suficiente y todavía está el incendio ahí. Y usted como gobernador, como representante del gobierno, lo que debió fue autorizar al director de salud pública de esta ciudad a venir e intervenir a este barrio. Cosas que no se han hecho seis días después. Y eso es un acto irresponsable de usted como representante de este pueblo, que hasta el momento usted no ha bajado ni ha mandado a salud pública ni ningún organismo de salud a esta zona. La situación y las quejas también de los comunitarios sobre la problemática que encierra esto en este municipio de Moca. Gracias, José Daniel Bencosme, por la información.